Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Espero que estéis genial, perfectamente, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, hoy estamos aquí, ¿dónde estoy? Ahora mismo no lo voy a reconocer, cuando me giren quizás, estoy ahora mismo en Bélgica y voy a grabar aquí un poquito, no sé, porque sé que cuando me fui de viaje y dejé un montón de vídeos programados, no sé si se habrán podido subir o no, porque estoy teniendo problemas con la programación de los vídeos en YouTube, porque ya sabéis, YouTube es tan genial, y adivinar, adivinar qué tengo de fondo, ¿qué es eso? Coño, me suena el móvito. Bueno, estamos en el Atomium, que sinceramente me lo esperaba mucho más espectacular de lo que estáis viendo, ¿no es un tiempo galantero? Espero que sí, si no luego lo retoco. Me lo esperaba mucho más espectacular de lo que estáis viendo. Vamos a bajar ahora, y ahora os grabo un poquito más, ¿vale? Os voy a grabar diferentes cosas y lo que me interesa, pues ahora os iré. ¡Hasta ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno, gente, pues esto es todo lo que os voy a mostrar de este pequeño viaje que he hecho. Espero que ahora mismo el audio se esté escuchando bien y el videoblog lo voy a despedir desde aquí. Desde el cartelito este de Soy Amsterdam. La verdad es que una pasada este país Holanda. Quiero volver cuanto antes porque ni punto de comparación a España y en fin. Espero que os haya gustado el videoblog y si os haya gustado pues dejad los likes y esas cositas. Adiós.